INCENDIAR ESTABLOS William Faulkner El almacén en el que tuvo lugar la vista celebrada por el juez de paz apestaba bastante a queso. El chiquillo permanecía cuclillado sobre el barril de los clavos, al fondo de un local atestado de gente. Sentía desesperanza y tristeza. No alcanzaba a ver la mesa tras la que se había sentado el juez, frente al cual se encontraban de pie su padre y el enemigo de su padre. —Nuestro enemigo —pensó—, nuestro de los dos, tan suyo como mío, es mi padre. Aunque sí los oía. —¿Y qué pruebas tiene, señor Harris? —Ya se lo he dicho. El cochino se me metió en el maizal. Le eché el guante y se lo mandé. No tenía él una cerca con la que tenerlo bien sujeto. Yo ya se lo dije, ya estaba avisado. La siguiente vez metí el cochino en mi corral. Cuando vino a recogerlo, le dije que podía pasar a llevarse el cochino cuando me pagase una tasa de un dólar. Esa misma noche vino un negro con un dólar y se llevó el cochino. Y va y me dice... Dice que le diga que la madera con el heno arde fácil. —¿Cómo dices? —le digo yo. Esa misma noche me pegaron fuego al establo. Pude sacar lo que tenía dentro, aperos y animales, pero perdí el establo. —Pero eso no prueba nada —replicó el padre del chico. —¿No entiende que eso no es una prueba? —¡Que venga el chiquillo! ¡Él sí que sabe! El chiquillo vio separarse a los hombres que se interponían entre aquella mesa y él, y los vio convertirse en una calleja de rostros mal encarados, al fondo de la cual acertó a ver al juez, un hombre desaliñado, que le hacía gestos para que se acercara. No sintió el suelo bajo las plantas de los pies. Le pareció que caminaba bajo el peso de los rostros mal encarados que se iban volviendo a su paso. Su padre ni siquiera le miró. —Él lo que quiere es que mienta —pensó el niño, y volvió a sentir el mismo frenesí de tristeza y desesperanza. —Y voy a tener que hacerlo. —¿Cómo te llamas, chico? —dijo el juez. —Tons Artoris Snops —murmuró el chico. —¿Eh? —dijo el juez. —Habla más alto. ¡Anda! —Enemigo, enemigo —pensó el chico. Después el juez interpeló al hombre que llamaban Harris. —¿Desea interrogar a este chico? —No —dijo Harris. —Se desestima el caso. —Nada puedo probar contra usted, señor Snops. —Pero sí puedo y debo darle un consejo. —Márchese del condado y no se le ocurra volver. Tomó la palabra su padre, con voz fría y áspera, sin alterarse. —Esa es mi intención. No se me ocurriría quedarme en un condado entre gentuza que... Y dijo algo, algo vil y rastrero, que no dirigió a nadie en particular. —¡Con eso es más que suficiente! —dijo el juez. —Tome su carreta y lárguese del condado antes de que anochezca. —¡Se desestima la demanda! Su padre se volvió en redondo y el chico siguió su figura nervuda, que caminaba con rigidez debido a la bala de mosquete con que le alcanzó un confederado, nada más robar un caballo. Más de treinta años antes. Y siguió más bien las dos espaldas, puesto que su hermano mayor acababa de aparecer en medio del gentío, no más alto que el padre, pero sí más grueso, mascando tabaco sin descanso, entre las dos hileras de individuos mal encarados que formaban la calle, para atravesar el porche desgastado y bajar los peldaños con vados y pasar entre los perros y los chicos que se habían juntado en medio de la polvareda de un mayo ya caluroso, por donde oyó al pasar un susurro mascullado. —¡Qué más tablos! Y sin advertirlo, un muchacho entre el público le dio un golpe al chico, y tras darse de cabeza contra la tierra, levantándose veloz, sin sentir el sabor de la sangre en la boca, iba a salir tras el agresor que huía cuando la mano de su padre le impidió el paso, la voz fría, áspera, resonante por encima de él. —¡Anda y sube a la carreta! Sus dos hermanas, grandullonas, endomingadas, así como su madre y la hermana de su madre, con sus vestidos de percal y sus capotas para guarecerse del sol, esperaban sentadas en la carreta entre los penosos residuos de la docena de mudanzas, o acaso más, que el chico recordaba. El fogón destartalado, las camas y las sillas medio rotas, el reloj con incrustaciones de madre perla, que no funcionaba, parado a unos catorce minutos después de las dos de un día y una época apagados, olvidados. La madre lloraba, aunque en el momento que vio a su hijo herido, se pasó la manga sobre la cara y empezó a bajar de la carreta. —¡Estate quieta! —dijo el padre. —¡Se ha lastimado! ¡Tengo que ir a por agua para lavarle! ¡He dicho que te quedes quieta en la carreta! El padre siempre obraba igual. Algo tenía en su independencia e incluso en su valentía lobuna. Algo que impresionaba. El padre se encaramó al pescante y arreó a las mulas flacas un par de fustazos salvajes, sin encono, mientras todos los presentes en el almacén, callados, salieron a mirar mal encarado su partida y pronto quedaron atrás hasta que los ocultó una curva del camino. La carreta seguía la marcha. Acamparon esa noche en una arboleda entre robles y hallas, por donde corría un arroyo. Las noches eran aún frescas y armaron una fogata para defenderse del frío, con una barandilla arrancada de una cerca. Una fogata pequeña, precisa, casi cicatera. Esas fogatas eran las que su padre tenía por hábito y costumbre armar siempre, incluso cuando más inclemente era el frío. Pensó el niño que esa hoguera mísera era el fruto viviente de las noches que su padre había pasado al raso durante aquellos cuatro años en los bosques, escondiéndose de todos los hombres por igual, los de uniforme gris y los de uniforme azul. Sí, era como si el elemento del fuego hablara y llegara a tocar en lo más vivo algún resorte ubicado en lo más profundo de su padre. El chico se limitó a zamparse la cena junto al fuego y casi se había adormirado cuando su padre lo llamó y una vez más hubo de seguir la espalda embarada, la cojera implacable y subir por la cuesta y llegar al camino que iluminaban las estrellas, donde al darse la vuelta vio la silueta de su padre sin rostro, sin profundidad, una silueta negra. Y la espalda, áspera la voz como la hojalata y sin calor alguno, dijo A punto estuviste de soltarlo delante de todos ellos. A punto estuviste de decírselo. Y le soltó un sopapo con la palma de la mano en toda la mejilla, con fuerza, pero sin acalorarse, exactamente igual que había golpeado a las dos mulas delante del almacén. Al día siguiente, a primera hora de la tarde, la carreta se detuvo ante una casa de dos habitaciones, sin pintar por fuera ni por dentro, casi idéntica a la docena de casas en las que se habían detenido en los diez años de vida que tenía el chiquillo. Y una vez más, como en tantas ocasiones, su madre y su tía bajaron y comenzaron a descargar la carreta. El padre llamó al chico pequeño y echaron a andar por el camino. Era como si la bofetada y la voz que la sucedió en calma, aunque irritada, todavía resonasen. Al cabo de una corta avenida vio una casa y en ese instante olvidó a su padre y olvidó el terror y la desesperanza. Y es que jamás había visto una casa como aquella. —¡Es más grande que un juzgado! —pensó en silencio, con un repunte de paz, de alegría. Caminando hacia la casa, el padre pisó un excremento de caballo que podría haber esquivado con un simple cambio de paso. Cruzaron el pórtico de entrada, se abrió la puerta y un negro les impedía el paso. —Límpiense los zapatos, señores blancos, antes de entrar. El comandante ahora no está en la casa para nada. —¡Quítate de en medio, negro! —dijo su padre sin acalorarse, abriendo la puerta del todo, apartando al negro, entrando sin haberse quitado el sombrero. Y el chiquillo vio entonces las huellas que había dejado el pie cojo del padre junto a la jamba y las vio reaparecer en la pálida alfombra de la entrada. El negro se puso a gritar. —¡Señorita Lula! ¡Señorita Lula! Y entonces el chiquillo miró a su alrededor y quedó maravillado por la suave curvatura de una escalera alfombrada, el rebrillo de las arañas que colgaban del techo, el relumbre de los marcos dorados. Entonces vi a una señora como tal vez jamás hubiese visto, enfundada en un vestido gris, liso, con encajes en el cuello y un delantal atado a la cintura, remangada, limpiándose las manos de los restos de masa pastelera, con un trapo, atenta e incrédula a las huellas que había en la rubia alfombra, con una expresión de asombro, de incredulidad. —¡Traté de impedirle! —exclamó el negro. —¡Ya le dije que no! —¿Tendrá usted la bondad de marcharse? —dijo ella con voz temblorosa. —El comandante de Spain no se encuentra en la casa. ¿Quiere hacer el favor de marcharse? El padre nada dijo y ni siquiera la miró, al tiempo que parecía examinar la casa con breve determinación. Luego se dio la vuelta, y el chico vio el pie cojo trazar un último y desdibujado manchurrón en la alfombra. Su padre no lo llegó a mirar, no bajó nunca los ojos a la alfombra. El negro sostuvo la puerta abierta, se cerró tras ellos con un histérico gemido de mujer. Su padre se plantó en el primero de los peldaños, contra el canto del cual se limpió las suelas de las botas. Dos horas después, el chico estaba cortando leña detrás de la casa en la que su madre y su tía y las dos hermanas estaban atizando el fogón para preparar una cena. Y entonces oyó el ruido de los cascos y vio un hombre de traje de lino que llegó a lomos de una yegua espléndida, seguido por el negro que traía la alfombra enrollada en un caballo de tiro. Vio el niño que el caballero de lino llegaba colérico y colorado ante la casa en la que su padre y su hermano estaban sentados. Al cabo de unos minutos, el chico oyó de nuevo los cascos de los dos jinetes que se iban, ya sin alfombra. Luego vio el chico la alfombra extendida sobre el polvo, junto a la perola en la que hervía el agua para lavar, las dos hermanas trajinando alrededor del fuego con profunda, letargada reticencia. Les llegaba el olor de la tosca lejía casera que estaban empleando. Había empezado a anochecer. Al fin, sobre la alfombra, habían desaparecido las huellas que dejó su padre. Pero, en su lugar, eran visibles unas escoriaciones largas como nubes de tormenta. Siguió allí colgada mientras despacharon los restos de comida fría y se fueron a dormir. Su madre, tendida en una de las camas, en la que había de dormir más tarde su padre, el hermano mayor en la otra, y la tía, las hermanas y él mismo repartidos en jergones, en el suelo. Le pareció al chiquillo que no había cerrado siquiera los ojos cuando la silueta del padre se situó por encima de él, con el pie azuzándole para que despertara. Ve a buscar la mula. A la luz de las estrellas volvieron por la senda polvorienta y repleta de madres selvas. Llegaron hasta la casa iluminada y dejaron la alfombra en la puerta. Con los primeros rayos rojizos del sol, estaban ya en la parcela, enjaezando con los aperos de labrar a las mulas. Entonces llegó un jinete tembloroso, comenzó a hablar con voz estremecida. Más le vale entender que ha echado a perder esa alfombra. Es que no había aquí nadie, ninguna de sus mujeres que... Pero cayó, tembloroso aún, mientras al chiquillo lo miraba y el hermano mayor se apoyaba en el quicio de la puerta del establo mascando tabaco. Costó cien dólares, pero usted jamás ha tenido cien dólares juntos, jamás los tendrá. Por eso le voy a cobrar veinte fanegas sobre lo que coseche. No creo que sirva para que se tranquilice del todo la señora de Spain, pero a lo mejor así aprende usted a limpiarse los zapatos antes de entrar en su casa. Y se marchó. El chiquillo miró a su padre, que aún no había dicho ni palabra, mientras seguía ajustando las correas de la mula. Papá, dijo, lo hiciste lo mejor que podías. No se va a llevar veinte fanegas, no se va a llevar ninguna. Cuando cosechemos, lo escondemos. Yo montaré guardia para... ¿Has puesto el tajo en el arado como te dije? No, señor. Pues ve a hacerlo. Pasó una semana. Estaban arando. Su hermano con el arado vertical mientras él llevaba las riendas y caminaba junto a la mula. Y entonces pensó, a lo mejor esto es el final. A lo mejor hasta esas veinte fanegas sirven para que él deje de ser, de una vez por todas, lo que ha sido hasta ahora. A lo mejor desaparece todo y todo acaba de una vez por todas. Llegó el sábado. Sentado en la carreta a espaldas de su padre y de su hermano, que iban en el pescante, vio a las mulas trazar una última curva hasta llegar al pueblo. Subió unos carcomidos peldaños detrás de su padre y su hermano y volvió a encontrarse con la calle que formaban los rostros callados y atentos, la calle por la cual tuvieron que caminar los tres. Vio al hombre de las gafas sentado ante una mesa sin desbastar y no obtuvo necesidad de que nadie le dijera que era el juez de paz. Dedicó una mirada desafiante, feroz, exultante, al hombre que había gritado a su padre desde el caballo. Entonces el chico exclamó a la cara del juez. —¡Él no ha sido! ¡Él no ha quemado! —¡Vuelve a la carreta! —dijo su padre. —¡Quemar! —dijo el juez. —Debo entender que la alfombra también se quemó. —¿Hay alguien aquí que lo afirme? —dijo su padre. —¡Vuelve a la carreta! Pero el chico no lo hizo y tan solo se retiró a la parte posterior del almacén, tan atestado de gente como lo estuvo en su día aquel otro, y se quedó de pie atento a las voces. El padre habló. —¡Él me trajo la alfombra y dijo que quería que lavara las huellas! —¡Yo lavé las huellas y le devolví la alfombra! —¡Pero no le llevó la alfombra en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ensuciarla con sus huellas! El padre no respondió. ¿Y acaso durante medio minuto no se oyó un solo ruido, salvo las respiraciones? —¿Declina usted responder a esto último, señor Snobbs? El padre tampoco contestó. —Le tengo a usted por causante de los perjuicios sufridos por el comandante de Spain. Y le condeno a pagar la cantidad de diez fanegas de maíz por encima de la cantidad estipulada en el contrato y que dicha cantidad se le abone en la época de la cosecha. ¡Se aplaza la vista! Fue después de ponerse el sol cuando volvieron a su casa. Se tomaron la cena a la luz de un farol y, sentándose después en el quicio de la puerta, el chiquillo contempló cómo llegaba la noche a su plenitud sin dejar de escuchar los trinos de los chotacabras y el croar de las ranas, cuando de pronto oyó la voz de su madre. —¡Abner! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Abner! El chico se puso en pie, se volvió en redondo y vio la luz alterada por la puerta, en donde el cabo de una vela ardía en el cuello de una botella, sobre la mesa, y su padre vaciaba el resto del combustible del farol en la lata de queroseno, al tiempo que la madre le tiraba del brazo y él se cambió el farol de mano y la apartó de un empellón, no con maldad, no con encono, solo con fuerza, contra la pared, donde fue a dar con las manos bien separadas para paliar el golpe y no perder el equilibrio. Entonces el padre vio al chico de pie en la puerta. —Ve al establo y vuelve con esa lata de aceite con la que engrasamos la carreta. El chiquillo no se movió, tardó unos segundos en sentirse capaz de hablar. —¿Qué? ¿Qué estás pens? —He dicho que vas a buscar esa lata de aceite, dijo su padre. —¡Ahora mismo! El niño echó a correr, alejándose de la casa, hacia el establo, por puro hábito, por la sangre que desde antiguo corría por sus venas y que nunca se le permitió elegir, la sangre que durante tantos años había corrido antes de llegar a él. Ya con la lata oxidada en la mano, meneándose el líquido en su interior, cuando volvió corriendo a la casa y entró, se encontró con los sollozos de su madre en la habitación de al lado y entregó la lata a su padre. —¿Y ni siquiera vas a mandar a un negro? exclamó el niño. —Al menos la última vez mandaste a un negro. Y la mano del padre, con la que había dejado la lata en la mesa con un cuidado exquisito, en un visto y no visto, voló de la lata hacia él, sujetándolo por el pescuezo, por el cuello de la camisa, el rostro inclinado sobre él con una ferocidad helada, sin aliento, la voz fría, muerta, hablando por encima de él con el hermano mayor, que estaba apoyado sobre la mesa mascando tabaco. —Vierte lo que hay en la lata grande y vámonos, yo te alcanzo. —Mejor sería atarlo a los pies de la cama, dijo el hermano. —Haz lo que te he dicho, dijo el padre. El chiquillo empezó a moverse entonces. —Sujétalo, dijo el padre. —Que no se mueva. Quiero que lo sujetes ahora mismo. Su madre lo tomó por la muñeca. —Si se suelta, no sabes lo que va a hacer. Seguro que va para allá, y señaló con un gesto de la cabeza la senda de la casa. —A lo mejor más me vale atarlo. —Yo lo sujeto, susurró la madre. —Pues que yo te vea hacerlo. El padre desapareció acto seguido. El niño comenzó a resistirse. Su madre lo cogió con ambos brazos mientras él se debatía. —Suéltalo, dijo la tía. —Si no va él, por Dios te juro que terminaré yendo yo. —¿No ves que no puedo? exclamó la madre. —Sarti, Sarti, no, no, ayúdame, Lizzie. Y se soltó en ese momento, se volvió en redondo, inició la carrera, su madre trastabilló y cayó de rodillas delante de él, gritando a la hermana más cercana de los dos. —¡Píllalo, Ned! ¡No dejes que se vaya! Pero la hermana ni siquiera había empezado a levantarse de la silla. Gorda como era, como su otra hermana, permaneció impertérrita como siempre ante cualquier sorpresa, con una expresión a lo sumo de interés bovino por lo que acontecía. El chico salió de la habitación y salió de la casa, la pálida cinta del camino devanándose con terrible lentitud bajo sus pies veloces, hasta alcanzar por fin la cancela y entrar veloz, a todo correr, con el martilleo de la cabeza y de los pulmones por la avenida que conducía a la casa iluminada, a la puerta iluminada. No llamó, sino que entró de sopetón, jadeando y sin aliento, incapaz de decir nada, vio la cara del negro de la chaqueta de lino. —¡De Spain! gritó jadeando. —¡El establo! gritó. —¡El establo! —¿Cómo? dijo el blanco. —¿El establo? —¡Sí! exclamó el chiquillo. —¡El establo! —¡Sujeta a ese chico! dijo el señor Spain al negro. El negro lo sujetó por la camisa, pero la manga entera, podrida de tantos lavados, se desprendió del todo y el chico salió por la puerta y se encontró de nuevo en la avenida y en realidad nunca dejó de correr. A su espalda oyó los gritos del blanco. —¡Mi caballo! ¡Que me traigan el caballo! El chico echó a correr por la avenida, oyendo el rugir constante de su sangre, de su respiración. Llegó entonces a la senda, aunque no acertó a verla en plena noche y a pesar de todo mantuvo el rumbo de su carrera como si la urgencia misma de su pena y su necesidad desbocadas pudieran darle alas. Esperando hasta el ultimísimo instante para hacerse a un lado y lanzarse a la cuneta llena de zarzas cuando el caballo pasó atronador a su lado y siguió el niño corriendo hasta después de incluso de haber oído un disparo y poco después otros dos disparos deteniéndose entonces. —¡Papá! ¡Papá! Gritó echando a correr de nuevo, tropezando con algo, levantándose a duras penas, mirando atrás, por encima del hombro, hacia el resplandor del incendio, corriendo como un poseso entre los árboles invisibles, entre jadeos, entre sollozos. —¡Papá! ¡Padre! ¡Padre! No supo que era medianoche y no supo hasta dónde había llegado, pero ya no había ningún resplandor tras él y se sentó, la cara vuelta hacia la oscuridad del bosque. Un niño, tembloroso en la fría noche, abrazándose al resto de su camisa fina, podrida, la tristeza y la desesperanza ya sin terror ni miedo. —¡Padre! ¡Mi padre! pensó. —¡Era un valiente! exclamó de pronto en voz alta. —¡Era un valiente! ¡Estuvo en la guerra! ¡Estuvo con la caballería del coronel Sartoris! Las lentas constelaciones giraban. Había de amanecer y aún había de ascender el sol y tendría hambre, pero eso sería al día siguiente y en ese momento tan solo tenía frío y apretar a caminar sería buen remedio. Estaba entumecido. Pronto habría de salir el sol. Bajó por la cuesta hacia la oscuridad del bosque y no volvió la vista atrás. Bajó por la cuesta y no volvió la vista atrás. Bajó por la cuesta y no volvió la vista atrás. Gracias por ver el video